Gracias. Nuestro evento, nuevamente, agradeciéndoles a todos ustedes las personas que se unen en este momento y dándoles la bienvenida a este webinario, Naturaleza y Biodiversidad, nuevos desafíos y oportunidades para las empresas en América Latina. Mi nombre es Sandra Pradita y soy la directora para América Latina del Global Reporting Initiative y hoy tengo el privilegio de ser su moderadora durante la primera parte de este evento, en donde vamos a estar conversando sobre el tema de naturaleza y biodiversidad en el contexto empresarial. Pero más que un evento, lo que buscamos el día de hoy es detonar alianzas y conversaciones para que juntos aprendamos más sobre biodiversidad y para que desde el contexto empresarial podamos identificar cómo podemos trabajar alrededor de la biodiversidad y cómo su conservación impacta también la habilidad de nuestras empresas de continuar operando. Este evento es organizado como toda buena alianza por muchas organizaciones y en el caso de hoy por nueve organizaciones empresariales de siete países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile, México, Perú, Guatemala, Brasil y Argentina. Y es un esfuerzo colaborativo para guiar a las empresas hacia caminos más sostenibles, considerando nuestro contexto y nuestra realidad en Latinoamérica. A lo largo de esta jornada trataremos de evitar el uso de acrónomos y conceptos muy técnicos, porque nuestro objetivo es que hoy te vayas de este webinario con dos puntos muy claros. El primero, que es la naturaleza y la biodiversidad. Y el segundo, por qué debería ser importante para mi empresa. Así las cosas, les invitamos a enviar sus preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Trataremos de responderlas todas a lo largo del webinario, pero también estaremos enviando un documento que compile todas estas preguntas con sus respectivas respuestas para que ninguna se nos quede sin responder. Empezaremos este webinario con una ponencia sobre los conceptos básicos de biodiversidad y por qué es importante este tema para las empresas. Después de este panorama general del tema, abriremos un panel de discusión con empresarios y empresarias y expertos que han incorporado a la biodiversidad en sus negocios y que nos van a compartir los retos a los que se han enfrentado en ese proceso, pero también las oportunidades que van identificando para sus negocios en el corto, mediano y largo plazo. Finalmente, y para darle continuidad a esta importante agenda, lanzaremos una serie de charlas sobre biodiversidad a lo largo del año que estaremos organizando en los próximos meses para que tú, tus colegas y todo aquel que esté interesado pueda explorar el tema a profundidad, intercambiar experiencias y poder hacernos las preguntas complicadas. Ahora, sin más, queremos, antes de presentar a nuestro primer ponente, queremos conocerlos un poco más a ustedes y a pesar de estar conectados por Zoom, poder saber en qué medida han integrado sus empresas el tema de naturaleza y biodiversidad en las estrategias corporativas y toma de decisión. Para ello, hemos lanzado una encuesta a pool usando la herramienta de Zoom y les ofrece en este momento cuatro respuestas de única opción. El tema no se considera prioritario, ojalá aún se considera prioritario, pero aún no se integra. Ya iniciamos el proceso de integración y ya se encuentra integrado en nuestras estrategias corporativas. Los invitamos en este momento, entonces, a votar. Gracias por ver el video. Tenemos que estén votando en este momento, Laura o Aixa, no sé si me puedan compartir las respuestas y que podamos darle una breve reflexión a las mismas, que en este momento no las veo aún. Perfecto. Bueno, acá hay buenas noticias y noticias prometedoras. Cerca de un 40% de las personas que nos acompañan el día de hoy ya se encuentra integrando en sus estrategias los temas de biodiversidad. Un 24% lo considera prioritario, es decir, ya hay un nivel de conciencia asociado a esto, pero aún está pendiente comenzar a integrarlo. Esperemos que este webinario y esta alianza sirva para acompañarlos en ese proceso. Un 20% dice, ya iniciamos el proceso de integración. Entonces, tenemos casi que un 65%, alrededor de un 65%, 75% perdón, que ya lo está considerando importante en sus discusiones. Y alrededor de un 15% que confío en que haya venido de esta sesión para entender por qué este tema es prioritario y cómo puede llevarlo a sus estrategias de negocio. Sin más del momento, quisiera presentarles a nuestro primer orador, Julio Andrés Rosso. Julio Andrés Rosso es director de Amazonía Emprende Escuela Bosque en Caquetá, el departamento amazónico con mayor tasa de deforestación en Colombia. En septiembre de 2021, Amazonía Emprende Escuela Bosque fue reconocida por parte del Foro Económico Mundial de UEF como una iniciativa que puede contribuir a restaurar la Amazonía. Julio Andrés es maestro en medio ambiente, profesional en finanzas y candidato a maestro en uso y conservación de la biodiversidad. Además, tengo el privilegio de conocerle y de haber tenido la oportunidad de que me enseñe muchas, muchas cosas y confío en que hoy nos pueda transmitir buena parte de ese conocimiento. Julio, bienvenido. Tienes la palabra. ¿Desde dónde nos acompañas el día de hoy? ¿Dónde estás? Pues Andrea, estoy acá justamente en el cultivo de achote. No sé si te habías puesto ya achote anteriormente. Mira, es este fruto que está aquí detrás mío. ¿Ya lo conocías? Aún no. Y le compartí a Julio a eso y les quiero compartir a todos. La mayoría de mis respuestas a Julio son aún no, porque tengo mucho que aprender de estos temas. Entonces, Julio, la audiencia es tuya. No, pues de eso se trata y precisamente me paro aquí en este cultivo de achote porque este es uno de los cultivos, productos forestales no maderables del bosque, biodiversidad pura y dura, que tiene una promesa de valor no solamente para conservar todos estos bosques de referencia que están aquí en la Amazonía colombiana, pero también la Amazonía de los otros países de América Latina, sino también promete unas oportunidades de generación de ingreso para las comunidades. Mira, esto es una tinta. Yo me puedo poner a cabo para los textiles también. La industria de los tintes está valorada cerca de 1.5 billones de dólares y mira que acá tenemos insumos naturales para ello. Como el achote. Y pues de eso se trata, Andrea. A mí me alegra mucho compartir por qué la biodiversidad representa un valor y debe ser en este momento la agenda de agendas. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero después de los acuerdos de París, la agenda que se ha institucionalizado es la agenda del carbono, lo cual no está mal. Yo creo que a mí me pareció muy bien la primera pregunta que hiciste para medir el grado de conocimiento sobre el tema de biodiversidad. Estoy seguro que si hacemos la pregunta sobre carbono, el nivel de conocimiento y apropiación es mucho mayor. Creo que está mayor integrado en las agendas, ¿no? Sin duda alguna, en buena parte creo que ha tenido muchos más influencers detrás apoyando estos temas y nos hacen falta, creo que yo, más conocimiento en términos de biodiversidad, porque en la medida en que uno la entiende, la prioriza. De acuerdo, y es que el carbono es importante, responde a la agenda de cambio climático, pero he sentido en los últimos dos años, después de Glasgow, que se ha generado una obsesión por árbol, carbono, árbol, carbono, lo cual es importante. Mira, ya que manchado, ¿no? Salió, salió, salió muy bien el uso de la chota. Árbol, carbono, lo cual no está mal, pero no necesariamente esta agenda responde a la agenda de biodiversidad. Y voy a mencionar un ejemplo sin acentuar en el nombre. Recientemente una empresa se nos acercó a Amazonía Emprende Escuela Bosque con el objetivo de restaurar cerca de 20 mil hectáreas, con el objetivo de capturar, remover carbono de la atmósfera para responder a sus indicadores de impacto. Y la propuesta que nos hizo la empresa era, bueno, lo que importa acá es tener especies y nosotros les decíamos qué tipo de especies, las que sean especies introducidas, exóticas. Y ahí empezó el primer problema y ahí está el primer reto. Porque cuando uno no se enfoca en las especies, en el tipo de especies con las cuales uno va a generar una estrategia de restauración, remoción de gases de efecto invernadero, en últimas, y acá para eso viene, pues muy, muy, muy en sentido este webinar, estaríamos afectando la biodiversidad, todo el entorno y el ecosistema. Entonces, pues empecemos por ahí, ¿qué es biodiversidad? Y cuando nosotros tenemos un análisis de la concepción de qué tanto sabemos sobre el tema, pues yo creo que no está mal decir que sabemos muy poco o casi nada. A lo sumo tenemos datos, ¿no? Colombia es el país más megabiodiverso por metro cuadrado de todo el planeta, porque tenemos más de 40 mil especies forestales de plantas, porque tenemos como estas, ¿no? Estos son árboles nativos de la Amazonía, varios de ellos están en lista roja peligro de extinción, porque tenemos más de 500 mamíferos o más de 1,800 especies de aves, ¿no? Esos datos reflejan el status quo, ¿no? Tener una lista de conceptos sobre las especies que podemos ver, que podemos reconocer. La pregunta es, ¿es eso biodiversidad? Y la respuesta es, no solamente es eso. Eso es uno de los ítems de la biodiversidad. Y hay otros ítems que son incluso mucho más relevantes que lo que vemos. Ver, por ejemplo, esta abeja, esta abeja nativa. Esta es una de las guardianes. En esta colmena hay cerca de 4,000 abejas. Cada colmena representa una comunidad. Esta abeja no se mueve a esa colmena. ¿Por qué? Porque responde a unos lineamientos genéticos que solamente la dejan pertenecer a esta colmena. Y ahí viene el gran concepto de conceptos. El punto de partida de la biodiversidad es entender la genética de los individuos, la genética de las especies. Y ahí es donde surgen varias preguntas, pero oportunidades para construir agenda. Hoy en día, que la obsesión es el carbono y el árbol, para responder a unos KPIs de remoción de gases de efecto invernadero, estamos integrando información, datos, conocimiento sobre la genética de las especies que estamos sembrando. Estamos integrando conocimiento, datos sobre la genética de las especies que interactúan con los árboles, como por ejemplo son los polinizadores. Y yo creo que ahí sí salimos corchados todos, absolutamente todos. No estamos integrando esa información porque esa información no existe. Y ahí está la primera gran oportunidad para poder hacer las cosas bien, Andrea. Yo tengo una tesis y Amazonía Emprendezco en la Bosque, que es un centro de formación en biodiversidad y restauración de ecosistemas. Tenemos una tesis. Antes de empezar a sembrar árboles, estas famosas sembratones, empecemos a generar conocimiento sobre aspectos que son más fundamentales que la misma, que el mismo árbol. Yo lo expliqué anteriormente, la genética, cuál es la procedencia de los árboles. Si yo hiciera una pregunta acá, ¿ustedes saben de qué árboles vienen las semillas de esas plántulas que ustedes van a sembrar en su siguiente sembratón? Y la gran respuesta va a ser no sabemos. Pueden ser árboles enfermos, pueden ser árboles híbridos, pueden ser árboles que estén representando algún peligro que no se ve reflejado en el corto plazo. Y ustedes saben que en la naturaleza los plazos son muy diferentes a los plazos de las empresas. El corto plazo es de 0 a 30 años, el mediano plazo de 30 a 150 años y el largo plazo de 200 años más hacia allá. Entonces, no tener presente cuál es la información genética de las especies que vamos a gestionar puede generar riesgos de hibridación, de pérdida de acervo genético de las especies con las que estamos trabajando en nuestros planes de acciones empresarial para el mediano y largo plazo. Y eso no lo vamos a ver tú y yo, Andrea, porque pues ya estaremos en el otro mundo cuando esos impactos negativos sucedan, pero sí es una responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no hay esa información? ¿Por qué no existe esa información? Pues básicamente porque no la hemos construido de manera colaborativa entre sectores gobierno y sector empresarial. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos una sugerencia muy pertinente y yo celebro. No sé si puedo hacer acá mención a algunas empresas que nos han copiado esta tesis. Celebro cuando una empresa viene a la escuela Bosque y nos dice, tengo tanto dinero para sembrar mil árboles. Y nosotros le decimos más bien, denos ese dinero para comprender la fenología de las especies, la interacción entre esas abejas y las especies. Y a partir de esa información, construir conocimiento y tomar decisiones acertadas, porque no todo árbol debe ser sembrado en cierto tipo de ecosistemas. Y cuando las empresas nos dicen, hombre, me convenció, ahí estamos generando un aporte. En otras palabras, así como decía Napoleón, vístanme despacio que tengo afán. Nosotros, y gran recomendación que le hacemos, sin necesidad de no hacer, porque hay que hacer, no nos podemos frenar, hombre y mujeres, invirtamos por favor en reducir ese gap, ese hueco de información que no tenemos y que debemos construir para que los impactos de mediano plazo en los tiempos de la naturaleza no sean nefastos, no sean adversos, porque de seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues vamos a generar unos riesgos mucho más grandes de los que en este momento no podemos comprender por la falta de datos y de ciencia. Entonces, ese es el mensaje con el que yo me quiero quedar. Me quedarán cinco minutos, Andrea, ayúdame porque me puedo quedar acá horas y horas y desmembrando la agenda de biodiversidad, dame una señal de cuánto tiempo me queda, pero ese es el mensaje que les sugiero. Invertamos en conocimiento, conocimiento con las comunidades, porque ahí viene el otro aspecto, conservar la biodiversidad no es solamente conservar estas abejas, o rescatar las semillas de los bosques de la Amazonía, o de cualquier ecosistema en el Chaco, en la Mata Atlántica, en Brasil. No, se trata también de recuperar conocimiento, conocimiento que se está perdiendo. Y ahí está el otro gran reto. Les voy a poner un ejemplo muy concreto de mi caquetá, la Amazonía colombiana. Nosotros somos el departamento con mayor tasa de forestación de la Amazonía colombiana y en este momento hay solamente cerca de 150 reconocedores de especies forestales nativas del bosque. Y esas 150 personas son personas que tienen más de 60 años. Es decir, si no gestionamos ese conocimiento, al cabo de 20 años desaparece y se pierde ese conocimiento. Y ahí sí la toma de decisión va a ser imposible, va a ser muy difícil. Julio, siempre inspirador. En este minuto que nos queda, nos queda un minuto, quería pedirte que retes a esta audiencia. ¿Cuál es el reto que tú quisieras ponerle a las personas que nos acompañan hoy? Con esto que nos cuentas tú y tienes unos elementos muy importantes frente a, no solo buenas intenciones, y vaya siempre a un árbol, porque es algo que, debo confesar, yo también hacía, hasta que Julio me enseñó que depende del árbol y depende de dónde. Un poco lo que dices tú también de la correlación entre lo social, lo ambiental, la necesidad de generar conocimiento y de mitigar impactos bien mitigados y no por hacer cosas. ¿Cómo quisieras tú retar a esta audiencia? Si hay una sola cosa que ellos, por la cual deberían comenzar, ¿cuál debe ser esa? Justamente esto, edúquense, llénense de conceptos, comprendan los impactos, compartan, porque haber una empresa que dedique el 100% de su presupuesto para gestionar su agenda de biodiversidad va a ser insuficiente, pero si lo hacemos a nivel gremio, y por eso celebro, pues para mi país, que esté la Andy aquí coordinando y generamos bolsas comunes que nos permita acelerar el camino y generar más participaciones contributivas, pues eso nos va a permitir tomar decisiones más efectivas en los siguientes años. Entonces, educarse, conectarse con las comunidades, primero las comunidades antes de sembrar los árboles, ¿dónde están aquellos que siembran? ¿dónde están los abedores? ¿dónde están aquellos que tienen la información? Hagamos ese ejercicio antes de enfocarnos en las especies y entender, Andrea, en últimas, que las especies no es solamente lo que vemos, el árbol, la abeja, el pájaro, sino también la diversidad genética a la cual poco atención le estamos poniendo porque poco invertimos en investigación y en desarrollo. Yo lo retaría con ello, Andrea. Tremendo reto, Julio. Muchas gracias y qué inspirador verte conectado desde allá. Gracias también por sumarte a esta alianza. Sé que eres un líder que no se cansa en esta causa y necesitamos multiplicar que haya muchos más Amazonía Emprende, ojalá, en toda la región. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, Julio, y estaremos haciendo llegar información acerca de lo que hace Julio vía correo electrónico como seguimiento a esta presentación. Sin duda es un gran trabajo el que hace desde Amazonía Emprende para la Agenda de Biodiversidad y Negocios, así que gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes muchas gracias y ahí les dejé mi link que viene en el chat del grupo. Y bueno, por acá bienvenidos a la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana en Caquetá. Un gran abrazo para todos y éxitos en la jornada. Gracias, Julio. Ahora pasaremos al siguiente punto de nuestra agenda para el cual quisiera invitar a Diana Suárez Ortiz. Diana es coordinadora de la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, quien moderará nuestro panel empresarial. Diana, bienvenida. Tienes la palabra. Hola, Andrea, y muchas gracias. Bueno, pues iniciar saludándolos a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy. Contarles que me da muchísimo gusto poder moderar esta discusión porque tenemos excelentes panelistas y representantes de empresas líderes en el tema de naturaleza y biodiversidad. Quisiera entonces darle la bienvenida en primera instancia a Xiomara San Clemente. Ella es líder de biodiversidad en Ecopetrol, empresa colombiana. Xiomara cuenta con más de 20 años de experiencia en temas ambientales relacionados con gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, calidad de aire, licenciamiento ambiental, monitoreo ambiental en entidades públicas y privadas y de cooperación internacional. También darle la bienvenida a Héctor Páez, gerente de innovación y medio ambiente en Ledesma, empresa argentina. Ha liderado durante 25 años proyectos de mejora en organizaciones promoviendo optimizaciones de performance global y de mejora de competitividad, teniendo como base la implementación de herramientas metodológicas en conjunto con el desarrollo de las personas y de las organizaciones. Héctor también integra el Comité de Sostenibilidad y es coordinador del sistema de gestión ambiental y social de la compañía. Finalmente, tenemos a José Muñoz, quien se desempeña como experto en sostenibilidad ambiental y cambio climático para la gerencia de sostenibilidad del grupo en el Chile y a su vez es miembro del Consejo Directivo del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Darles a todos una especial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para comenzar esta discusión y como introducción para todos los que nos escuchan, quisiéramos que nos contaran brevemente cuál ha sido su camino para incorporar el tema de la naturaleza y la biodiversidad en las operaciones y toma de decisión de la compañía. Que nos cuenten cuándo empezó, qué los motivó, los impulsó a hacerlo y por qué invitarían a otras empresas a hacer lo mismo. Adelante, Xiomara. Muchas gracias, Diana. Gracias a la iniciativa Business for Nature por esta invitación. Desde Ecopetrol es todo un honor participar en este espacio. Vemos conectadas más de 200 personas. Para nosotros es importante contar el camino. El primer camino es que Ecopetrol tiene un logo que incluye un elemento de la biodiversidad colombiana que es la iguana. Este elemento de la biodiversidad se incorporó en nuestra marca con el apoyo de un instituto de investigación que es el Instituto Alexander Boncum. Nosotros hicimos un análisis de materialidad donde el elemento de biodiversidad y servicios ecosistémicos fue considerado como un elemento destacado. En ese sentido, hay una estrategia general de la compañía que es la estrategia de sostenibilidad que incluye 28 elementos materiales donde la biodiversidad es, como mencioné, uno de ellos. Esta estrategia nos permite integrar elementos como la aplicación de la jerarquía de la mitigación, cómo aseguramos que estamos evitando generar los impactos, que los estamos mitigando, corrigiendo y solamente estamos compensando aquellos impactos residuales después del ejercicio. Ese es como un primer espacio. El segundo es cómo incorporamos las soluciones basadas en la naturaleza en todos los proyectos y operaciones. Cómo aseguramos que en lugar de tener obras grises, estamos interviniendo con acciones desde la misma gestión del recurso hídrico, la misma gestión de las especies y demás. Por otro lado, tenemos la generación de conocimiento. Y aquí conecto con lo que estaba presentando Julio. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un convenio muy fuerte con el Instituto Alexander von Humboldt, donde instalamos 600 cámaras trampa en todo el territorio nacional. El Humboldt, con esta información, generó más de 164 biomodelos de distribución de especies nativas. Información pública que queda a disposición del país para toma de decisiones. También elaboramos análisis de datos genéticos, ADN ambiental de estas especies, identificando sobre todo en bosques ecotropical, en diferentes comunidades. Tenemos un primer catálogo de microorganismos a nivel nacional. Entonces, la generación de conocimiento hace parte de la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos mejores decisiones? Generando información en biodiversidad, pero además fortaleciendo la institucionalidad. En ese sentido, nosotros hemos venido también teniendo alianzas como las que tenemos con Wildlife Conservation Society y el Fondo Acción para tener un proyecto emblemático que es el proyecto Vida Silvestre. A través de este proyecto conservamos 15 especies silvestres. Son especies paisaje que nos permiten, casi que es una excusa para intervenir el territorio. ¿Cómo generamos sus hábitats? ¿Cómo recuperamos esos bosques? ¿Cómo los conectamos? De la mano de las comunidades, teniendo unos programas de conservación fuertes, pero además unos programas de monitoreo que nos permitan asegurar que esas especies sí están ocupando los territorios que restauramos. Que esos árboles que estamos sembrando, con un fin, o sea, con una restauración funcional, si están, una de las especies es un mono, se pueda conectar de un espacio al otro. Entonces, estos compromisos que tenemos desde la estrategia de biodiversidad, que están en el más alto nivel, con unas metas específicas que se monitorean y se reportan, nosotros hacemos parte de la iniciativa Aguante Villo Nord del Foro Económico Mundial, con unas metas que se escalaron al más alto nivel de la organización, y de las cuales damos cuenta en nuestra estrategia de sostenibilidad. Allí tenemos los árboles, y a veces el árbol es un tema más simbólico, pero la contabilización de esos árboles sale de unas áreas que se están restaurando, sale de unas áreas que se están sembrando, que se están planeando, con restauración funcional. Y funcional dependiendo de lo que quiera recuperar, la estructura, la composición, la función, alimento para la bifauna y demás. Entonces, esas alianzas, como también la que tenemos con la ANDI, donde estamos fortaleciendo la participación del empresariado colombiano en ese marco de gestión que se está haciendo del TNFD, que nos permite significar impactos, dependencias y riesgos de la biodiversidad, pues nos permiten fortalecer la gestión. Muchas gracias. Creo que tuvimos un pito por allí. Y finalmente, quisiéramos resaltar... No te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? No te estamos escuchando. Tal vez tengo algún problema de conexión. Ah, bueno. Y queríamos resaltar también que hemos generado fortalecimiento de capacidades para nuestros aliados y para las comunidades. Hicimos con el Instituto Alexander von Humboldt, por ejemplo, un diplomado en conservación de la biodiversidad y bioeconomía gratis, en línea, asincrónico, para que los emprendedores en bioeconomía, la institucionalidad, las autoridades ambientales y nuestros mismos funcionarios pudieran conocer mejor estos principios, estos preceptos, estos conceptos que hacen que podamos incorporar la biodiversidad en la planeación de proyectos y operaciones. Entonces, si ustedes ven, es un camino largo que incluye generación de información, alianzas estratégicas, establecimiento de metas, escalamiento a nivel de empresa y tener unos muy buenos aliados con los que puedas hacer acciones voluntarias que permitan escalar la gestión de la biodiversidad. Por ahora creo que eso es lo que les contaría. Gracias, Yomara. Bueno, también, José, cuéntanos cómo ha sido ese camino. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien. Sí, bueno, básicamente nosotros en Enel, esto partió cerca del año 2017, por ahí, donde tomo varios puntos de lo que ya se ha conversado, el tema de la información, compartir la información, que son temas que, bien, bien común, y la divulgación. Teniendo eso en cuenta, nosotros, de alguna manera, en el año, como decía, en 2017, prospectamos muchos terrenos que tenían, que teníamos, digamos, dentro de los desarrollos de los proyectos de energía. Dicho eso, había mucho pasivo ambiental, ya, prácticamente, que se veía sin mucha información, principalmente. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Sabemos cuál es la biodiversidad existente, el valor real que existe en esos territorios, aparte del valor de, digamos, de la hipoteca, o principalmente el territorio por el metro cuadrado existente? Y nos dimos cuenta de que no estaba, de alguna manera, relevado la información. Entonces, una de las cosas importantes fue, ok, la información existe, está ahí. Lo que no existe es cómo levantarla y cómo hacerla visible. Y es ahí donde diseñamos, prácticamente, una metodología que, en definitiva, busque relevar el valor de los servicios ecosistémicos existentes en el territorio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nos dimos cuenta que, durante el desarrollo, empezamos a investigar, y no existe una metodología única que, de alguna manera, nos permita relevar el valor del territorio con todas sus componentes, con temas de regulación, asociados a temas de biodiversidad, de aprovisionamiento, o temas culturales. Y cómo interactúan los distintos servicios ecosistémicos existentes en el territorio. Dicho eso, empezamos a investigar muchas sesiones, creo que fue prácticamente un año de solamente investigación y definición de criterios metodológicos, donde, prácticamente, llegamos a un consenso que es una multimetodología, aplicando con estándares internacionales, etcétera. Y lo aplicamos a distintos, digamos, territorios. Cerca de 45.000 hectáreas, prácticamente estudiadas en distintas condiciones, situaciones prístinas, intervenidas, digamos, con zonas industriales, mixtas, valores culturales, zonas indígenas, etcétera. Entonces, la probamos y la fuimos mejorando cada vez. ¿Qué pasó con esto? Que, en definitiva, logramos determinar, de alguna manera, valores biofísicos, que esto nos permite relevar la información de la biodiversidad existente y cuál es su rol dentro de un territorio y cómo podemos, de alguna manera, gestionarla. Eso fue fundamental porque, básicamente, nos permite, uno, diseñar planes de gestión territorial. Dos, podemos, de alguna manera, incorporar esta información en la toma de decisión de, en un lenguaje que no es común, digamos, en términos de la biodiversidad, pero sí es muy común en un lenguaje financiero. Respondemos, digamos, a poder, de manera concreta, diseñar KPIs existentes para responder, por ejemplo, a estándares internacionales, reportabilidad, digamos, de indicadores. Y, de alguna manera, se genera la información necesaria para poder contribuir de manera concreta en valores biofísicos, en valores económicos, lo que nosotros podemos decir o podemos encontrar, de alguna manera, bonito, interesante, o una especie, digamos, en conservación, etc. Entonces, ese es un camino que, en definitiva, logramos finalizar con éxito el año recién pasado, donde lanzamos esta metodología abierta, que era el otro punto de la difusión del conocimiento, para cualquier empresa, en cualquier territorio y en cualquier parte del mundo. Esta metodología, efectivamente, puede tener, puede tener matices, es totalmente adaptable, y yo creo que esa incorporación, el valor de poder entregar datos cuantitativos, precisiones, modelos de gestión, espacio operativo seguro, gestión territorial verdaderamente sostenible, es un poco el valor que nosotros le pudimos encontrar y que hoy día, digamos, estamos desarrollando en conjunto acá en Chile, digamos, y en otras partes. Eso. Gracias, José. Y, bueno, la misma pregunta para Héctor. Cuéntanos, Héctor, de manera breve, ¿cómo fue este camino? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Un honor estar. Bueno, Leesma es una empresa argentina con 115 años de permanencia en el mercado. Somos 7.000 personas que trabajamos y producimos azúcar, alcohol, papel, cítricos, granos y biocombustibles, entre otros productos. La actividad industrial de Leesma, para ubicarnos en el contexto, está emplazada en las Yungas, al norte de Argentina, donde en el 2% del territorio nacional, se encuentra el 50% de la biodiversidad total del país. Con lo cual, con semejante entorno, nuestra responsabilidad sobre la biodiversidad y el medio ambiente se multiplica. Hay 200 especies de árboles, 40 especies de mamíferos, 500 especies de aves. Con lo cual, la naturaleza, la tierra, es la base de nuestros productos, de nuestra actividad económica. Desde hace 115 años. En nuestras operaciones buscamos integrarlos, porque está muy relacionado todo a partir de la caña de azúcar, donde se generan distintas actividades productivas que tenemos. ¿Cómo empezamos a trabajar nosotros en este tema? Siempre ha estado en el ADN, pero sistemáticamente ha estado hace menos años. Y comenzó con la donación al Gobierno Nacional de 76.000 hectáreas para la creación de un parque nacional, que está pegado al ingenio Ledesma. Y con la convicción de que Ledesma tenga cada hectárea productiva, dos hectáreas protegidas, que lo está manteniendo a través del tiempo. Eso con manejo forestal, con monitoreos de biodiversidad, de fauna, de flora. Y de la incorporación de un concepto nuevo, que se llama paisaje productivo protegido, que surgió a través de un conflicto que hubo por algunos territorios, que la verdad fue muy beneficioso, con muy buenos resultados. Este programa, que se gesta a través de una fundación que se llama Proyungas, trata de conciliar esa oposición que siempre hubo entre producción y medio ambiente. Entonces trata de hacer una sinergia y que las dos cosas puedan ir de la mano y tener buenos resultados en cualquier sentido que se pueda visualizar. Se generó un plan de ordenamiento territorial, que ese ordenamiento dio paso al Gobierno Nacional a dictar una ley donde se protegía el territorio en zonas verdes, amarillas y rojas, protegidas, con lo cual tuvo un comienzo, como dije, a pesar de un conflicto territorial, con muy buena resolución y aplicable a todo el país. Tenemos también una política de sostenibilidad que prioriza, tanto con la proclamación como con las inversiones y las acciones, que el medio ambiente esté al mismo nivel que la competitividad económica de la compañía. Con lo cual está muy instalado y hay una convicción muy fuerte del directorio, de los dueños de la compañía, de seguir en este sentido. ¿Cuáles son los temas, para redondear, en que estamos trabajando después de ese comienzo que les decía? Queremos aprovechar y creemos que lo estamos haciendo de manera integral toda la caña de azúcar. Nosotros fabricamos papel a partir del bagazo de la caña de azúcar, producimos energía, mientras ese proceso de papel se construyó una central de energía que utiliza una matriz energética del 50% de material renovable, eso reduciendo el consumo de gas natural. Eso es muy importante porque tenemos autogeneración con 40 megavatios a partir de caña de azúcar, lo cual es muy bueno para el sistema. Tenemos un sistema integral de tratamiento de residuos sólidos, donde se trata el 100% de los residuos, que son 10 toneladas por día. Monitoreamos variables medioambientales. El tema del entorno, nosotros estamos ubicados al lado de una ciudad de 80.000 habitantes, despegados, donde tenemos puertas abiertas y monitoreo de condiciones medioambientales permanentes, donde los resultados se difunden, con lo cual es muy importante la interacción de la empresa con el entorno también de la mano de obra directa, directa y de los habitantes de la zona. Entonces, tenemos muchas aristas donde estamos trabajando desde el punto de vista de reducción de emisiones, reducción de consumo de energía eléctrica, un camino hacia carbono neutral en el 2030. Todas estas acciones que nosotros tratamos de concentrar en nuestra política de sostenibilidad en tres etapas. Una es proceso, innovación y transformación cultural. Ese combo, esos tres pilares importantes, es nuestra transformación integral que estamos desarrollando, adaptándonos a las nuevas exigencias del mercado y a los requerimientos que son flexibles y van cambiando de manera dinámica. Un poco ese es el resumen de nuestra actividad. Gracias Héctor. Y bueno, todo lo que nos han compartido, supremamente relevante, y como para redondear las ideas que nos expusieron, es claro que para las empresas es importante saber en dónde están operando, qué hay en ese territorio, cuáles son esos ecosistemas y cómo las empresas están dependiendo de esos ecosistemas, no solamente reconociendo la biodiversidad, sino también los servicios ecosistémicos. Cómo estos se relacionan con nuestras operaciones, siendo diferentes modelos de negocio que están acá expuestos. Es importante resaltar lo que todos dijeron, la generación de conocimiento es lo que va a permitir tomar decisiones a futuros, poder dejar planes de gestión territorial en los territorios, poder desarrollar nuevos modelos de gestión y entender que las empresas no están solas, hay comunidades, comunidades fauna, flora y también personas. Entonces todos estamos relacionados. Entonces, muy interesante y quisiéramos como continuar. Esta es una pregunta directamente para Xiomara. Nos gustaría que nos contaras, Xiomara, cuál es el principal reto al que se ha enfrentado Ecopetrol en el camino de incorporar el tema de naturaleza y biodiversidad en sus estrategias y toma de decisión. ¿Y cómo han venido resolviendo ese reto o cómo lo han estado abordando actualmente? Gracias, Diana. Quisiera resaltar que Ecopetrol es una empresa mixta, es una empresa mayoritariamente del Estado colombiano, es la empresa más grande de Colombia, que tiene presencia en América Latina. Es una empresa de oil and gas, que está en un proceso de transición energética a otras energías, en especial renovables. Esto nos tiene, pues, varios retos. Se imaginarán la gestión de información. Todos los activos, todos los campos, todos los proyectos que tenemos en territorio, parques solares, las líneas de transmisión eléctrica con la adquisición reciente que hicimos de ISA. Entonces es una gran cantidad de información y necesitas organizar esa información para tomar decisiones. Entonces es información tuya, pero además información del Estado de la naturaleza. Entonces aquí viene la institucionalidad. Quienes mantienen actualizados esos estados de cómo están los ecosistemas, cuáles son las especies. Y ahí las empresas tenemos la gran responsabilidad de apoyar la institucionalidad para generar muy buena información. El segundo reto que tenemos fuerte es cómo posicionamos estos temas en la alta dirección. Cómo, por ejemplo, ustedes escuchaban al presidente Ecopetrol hablando en algunos casos de las ecoreservas. ¿Qué son las ecoreservas? Predios de propiedad de la empresa que hemos destinado voluntariamente a la conservación. Predios que en los que estamos demostrando que son pequeñas islas de biodiversidad que prestan una gran cantidad de servicios en la escala local. Estas son acciones que las empresas podemos también adelantar y son retos. El tercero creo que para todos la asignación de recursos. Cómo gestionamos recursos para invertir en generación de conocimiento. Cómo gestionamos recursos para restaurar áreas más allá de lo que es obligatorio. Otro reto importante es cómo incorporamos la biodiversidad en la planeación de proyectos y operaciones. Por ejemplo, con el Instituto Alexander von Humboldt construimos una herramienta de resiliencia socioecológica. Esta herramienta es una herramienta que nos permite jugar con escenarios. ¿Qué pasa si hago más intervención? ¿Qué pasa si hago más restauración? ¿Qué pasa si hago más conservación? ¿Cómo se afecta el socioecosistema? Ha sido muy interesante incorporar estas herramientas. También, otro de los retos grandes es cómo trabajas con tu cadena de suministro. Solo para darles un ejemplo, Ecopetrol puede tener más o menos unos 5.000 proveedores. ¿Cómo los priorizamos? ¿Con cuáles empezamos a gestionar estos aspectos de biodiversidad? Hoy en día, países como la Unión Europea están restringiendo la importación de productos que provengan de zonas que han afectado o que tienen que ver con deforestación. Entonces, ¿cómo gestionas tu cadena de suministro? ¿Cómo la priorizas? ¿Cómo la fortaleces? Esos son otros de los retos bastante fuertes. Tenemos también, ¿cómo estamos a la vanguardia en estos temas? Perdón, creo que se activó un video por ahí. Perdón, ¿me escuchan? Tranquila, Simara, continúa. Muy genial, buenas dificultades de sonido, mil disculpas. Bueno, el otro es como mencionaba, cómo estar a la vanguardia. Son tantos temas, tú estás avanzando y de un momento a otro sale otra nueva directiva, otra nueva guía, otro nuevo estándar, otra nueva tendencia. Entonces, para las empresas, a veces seguir el ritmo de estos avances es complejo, pero es parte de lo que creemos que con asociaciones como la que tenemos con la ANDI podemos ir estando a la vanguardia del conocimiento y cómo incorporamos ese conocimiento en nuestra gestión. Y uno reciente es cómo integramos la gestión de riesgos, este enfoque de gestión de riesgos, de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos dentro de la gestión de las empresas. Estas oportunidades también que podemos tener que a veces no las capitalizamos suficientemente y cómo dejamos de ver un poco el tema de biodiversidad como un tema obligatorio de cumplimiento, sino como algo que nos puede generar muy buenas oportunidades en nuestro caso, en este camino hacia la transición energética. Vemos ahí la oportunidad después del marco global de Montreal de participar desde el sector empresarial en la construcción del plan de acción de biodiversidad del país. Y allí estamos también con organizaciones como la ANDI entrando a participar activamente en la formulación misma del plan y que las empresas podamos tener allí también relevados estas contribuciones positivas que de una u otra forma hacemos a la naturaleza. Creo que por ahora esos son como los mayores retos y pues poco a poco los vamos gestionando en la medida en que tenemos los recursos, el personal y que vamos haciendo alianzas estratégicas con otras empresas, con agremiaciones y pues como hemos mencionado con aliados desde las organizaciones no gubernamentales y de la gestión de conocimiento. Gracias, Yamara. Bueno, innumerables retos y como tú dices paso a paso se van a ir gestionando pero destaco uno que para mí es como el más importante y es poder elevar estos temas a la alta gerencia para que eso empiece a estar como en el ADN de cada una de las compañías y se puedan ir gestionando los demás retos a los que se puedan ir enfrentando. Muchas gracias, Yamara. Bueno, Héctor, también tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son esos riesgos que Ledesma ha identificado para su negocio con respecto a la pérdida de biodiversidad y naturaleza? Cuéntanos cómo la degradación de la naturaleza puede afectar el desempeño de una empresa como Ledesma. Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Gracias. Disculpe. Tenemos varios puntos, varias líneas de trabajo. Los riesgos que vemos como para mitigar que son los concretos sobre los que tenemos trabajo y agenda diaria son incendios intencionales en bosques nativos. O sea, ese es un tema que arrasa 13.000 a 15.000 hectáreas por año. Estos incendios afectan a la flora, a la fauna y sino también al ecosistema y a la economía regional causando serios perjuicios. Este es un tema que se está trabajando con el gobierno, con asociaciones civiles y con la comunidad para tratar de prevenir y actuar rápido ante la ocurrencia de esos eventos. Otro tema que tenemos en los bosques es extracción ilegal de madera que no solo perjudica desde el punto de vista económico sino también toda la degradación que se produce con una deforestación que no es manejada y que no tiene ningún criterio con lo cual ahí también estamos trabajando mucho con especies que son devastadas de más de 100 años de antigüedad de cedro, roble, lapacho que son muy valiosos para el patrimonio de la provincia y de la región y de la biodiversidad. Y el tercer punto específico es el cambio climático, los regímenes de lluvia, nuestro proceso requiere de abundante agua y los cambios el cambio climático afecta las fuentes de agua con lo cual estamos trabajando desde el punto de vista de innovación para optimizar los sistemas de riego y tratar de producir más con menos agua. Así que esos son los tres temas puntuales sobre los que estamos trabajando donde vemos que se puede afectar la biodiversidad y estamos día a día en ese tema. Gracias Héctor y pues bueno está estos riesgos que nos expone sobre todo de una empresa de la agroindustria que depende directamente de estos servicios ecosistémicos tiene una relación como más estrecha por supuesto que tienen que ustedes aprender a gestionar esos riesgos para como lo que tú nos has comentado generar de ellos oportunidades oportunidades que pueden desarrollar innovaciones entonces eso me llama mucho la atención porque a veces vemos como el panorama gris del riesgo pero no sabemos que al gestionarlo muy bien podemos generar oportunidades de innovación de desarrollo para la empresa pero también para el territorio donde opera la empresa muchas gracias Héctor bueno y por último José cuéntanos cuáles han sido esas oportunidades y beneficios que visualiza en él en la incorporación de la naturaleza y la biodiversidad en sus estrategias corporativas y operaciones y si nos podrías compartir un ejemplo sí perfecto bueno yo creo que aquí en definitiva el tema de las oportunidades y beneficios en concreto cuando tú logras y eso es súper importante cuando logras levantar una información de esa naturaleza y relevarla en un lenguaje comprensible que era un poco lo que también indicaba Xiomara para la alta dirección y que entienda digamos de que una buena gestión o un buen levantamiento de información diseño de planes etcétera logra identificar los riesgos de alguna manera reduces también o mejoras de alguna manera el desempeño obviamente de la misma organización o empresa ¿ya? ¿esto qué quiere decir? que a un jefe de operaciones de una planta X obviamente le va a hacer sentido minimizar los riesgos para superación en definitiva esto se puede traducir en mayor rentabilidad entonces por ejemplo también cuando tú diseñas indicadores de desempeños de desempeño en biodiversidad le puedes lo puedes monitorear le puedes hacer seguimiento y lo reportas en definitiva por ejemplo a ciertos estándares internacionales como el Dow Jones etcétera te va a generar una mejor calificación eso de alguna manera esa mejor calificación indica que tu empresa tiene elementos diferenciadores respecto de de las otras competencias y que te hacen el valor de tu acción mucho mejor por otro ámbito ¿qué beneficios? cuando tu propósito digamos como empresa es compartido con el propósito o el compromiso país también te entrega beneficios porque de alguna manera indicas que estás haciendo las cosas bien ¿bien? entonces por ejemplo vamos en un tema muy concreto un territorio que estudiamos cerca de 4.150 hectáreas podíamos tener un retorno tangible de una buena gestión sostenible cerca de 80.000 más o menos dólares anuales en promedio pero cuando logramos identificar también en otro territorio también indígena un territorio de 6 hectáreas tenía una rentabilidad sobre los 105.000 dólares al año entonces conocer bien cómo operan los servicios que era un poco la pregunta es fundamental para entregar estos datos y de alguna manera diseñarlo y gestionarlo gracias José y también muy interesante esto que mencionas porque definitivamente estas oportunidades aportan al core del negocio le dan mayor reputación aquellas empresas que cotizan en bolsa pues por supuesto tienen mejores indicadores van a tener esos elementos diferenciadores como tú dices y de alguna manera también desde el sector empresarial estamos aportando a la sostenibilidad o a la conservación de ese capital natural que también debe ser comenzar a ser contabilizado entonces muy interesante de verdad muchísimas gracias por todas las intervenciones a José a Héctor a Xiomara y bueno para avanzar con nuestra agenda quisiera invitar a Alejandra Arochas jefe de proyectos de Acción Empresas Chile a que nos cuente sobre la iniciativa de charlas de biodiversidad que dará seguimiento y continuidad a los temas expuestos en este webinar y que esperamos que sea de utilidad para las empresas de América Latina adelante Alejandra hola muchas gracias Diana y bueno como se ha ido comentando queremos que este webinario sea solo el inicio de un esfuerzo conjunto de toda la región latinoamericana y aunque la agenda de biodiversidad ya se está posicionando como prioritaria para la economía global en Latinoamérica sigue siendo un tema bastante desconocido e inexplorado para las empresas y es así como hemos ido identificando muchas iniciativas emergentes que abordan distintos elementos y esto es lo que queremos difundir en este ciclo de charlas de biodiversidad que estamos proponiendo para ello hemos hecho un esfuerzo mancomunado con distintas organizaciones de latinoamérica donde están representados siete países quienes han sido coorganizadores de este evento y además son coorganizadores de este primer ciclo de charlas de biodiversidad y cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo es sensibilizar aumentar conocimientos y elevar la ambición de las empresas para que identifiquen sus riesgos sus impactos y también sus dependencias la idea también es que puedan incorporar en su estrategia distintos elementos que contribuyan en favor de la naturaleza y de la biodiversidad de latinoamérica bueno esta iniciativa como les decía está organizada por distintos grupos empresariales de asociados al business for nature y en cada una de estas charlas que se inician en el mes de septiembre y terminan en el mes de diciembre cada una de estas organizaciones se hará cargo de una temática en particular y para que conozcan de qué se trata cada una de ellas hemos invitado a los representantes de quienes se han inscrito con las primeras charlas y para comenzar quisiera invitar a Constanza Torres del business for nature para que nos cuente de qué se trata la primera charla adelante Constanza muchas gracias Alejandra buen día a todos y a todas muy brevemente nada más efectivamente para continuar con este tema con esta agenda súper importante para la región de Latinoamérica de biodiversidad y naturaleza la primera charla me da muchísimo gusto y es un honor poder empezar con este ciclo va a ser el 6 de septiembre y se titula el nuevo marco global de biodiversidad y las implicaciones para las empresas entonces la idea es poder adentrarnos un poquito más en qué fue lo que se acordó en diciembre del año pasado a nivel global y por qué tiene implicaciones importantes para las empresas es la primera vez que el convenio sobre biodiversidad le da un rol tan importante al sector privado en la conservación de la naturaleza entonces anticiparnos un poco a lo que puede venir en los próximos años puede ser regulación pueden ser políticas de parte de sus gobiernos en cada uno de sus países entonces les voy a platicar un poquito sobre eso y también al final invitarlos a que se unan a un par de iniciativas que desde Business Furniture estamos a punto de lanzar incluyendo una campaña de acción empresarial y una serie de guías sectoriales entonces en el chat de una vez les vamos a poner el link para que se puedan registrar para esta charla del 6 de septiembre y los invitamos a que nos acompañen gracias Alejandra muchas gracias Constanza y a continuación es el turno de Carla Germani ella es de Climate Champions Teams quien nos relatará el contenido de la charla del mes de octubre adelante Carla hola muchas gracias voy a partir por presentarme porque no sé si todos están familiarizados con el equipo de Climate Champions es un equipo que le da continuidad y soporte a los High Level Climate Champions estos campeones climáticos de alto nivel que son elegidos por las presidencias de las COP del clima y esta figura la crearon o sea se creó las Naciones Unidas crearon esta figura para vincular al sector no estatal con los objetivos del Acuerdo de París y así limitar el calentamiento global entonces los Climate Champions o sea los High Level Climate Champions para la COP26 crearon dos campañas Race to Zero y Race to Resilience que son los que aparecen ahí en la pantalla Race to Zero involucra más de 11.000 actores no estatales que pueden ser desde empresas instituciones educativas financieras etcétera gobiernos locales para conseguir reducir a la mitad las emisiones de carbono al 2030 y lograr el net cero al 2050 y por otro lado el Race to Resilience es una campaña que busca aumentar la resiliencia de las 4.000 millones 4.000 millones de personas más vulnerables poniendo la acción en la naturaleza y en las personas en el centro nosotros cada vez entendemos más la interconexión que hay entre naturaleza y clima y ahora nos parece medio obvio pero hace algunos años tal vez no era tan claro el cambio climático aumenta la pérdida de naturaleza y de biodiversidad y al revés también la pérdida de biodiversidad y naturaleza aumenta la contribución al cambio climático por ejemplo la deforestación disminuye la capacidad de absorción de carbono incluso aumenta la emisión de carbono así que ahora esa conexión está mucho más clara muchas veces las soluciones climáticas se parecen mucho a las soluciones para la protección de la naturaleza entonces ya han sido las soluciones basadas en la naturaleza ya han sido reconocidas por la COP de clima pero también por la COP de biodiversidad los climate champions ahora entendemos que no podemos dejar una cosa no podemos dejar la naturaleza de lado la naturaleza ya es parte de nuestras campañas es parte fundamental de ambas campañas y podemos atrevernos a pensar entender esta conexión así que podamos pensar crear soluciones que tengan como múltiples propósitos o sea avanzar en la descarbonización pero también aumentar la resiliencia climática y proteger la naturaleza y la biodiversidad incluso pensar en cómo podemos alinear estas soluciones con los objetivos de desarrollo sostenible entonces bueno todo esto vamos a estar hablando en el 5 de octubre y tal vez dar unos ejemplos concretos de empresas que están avanzando en en estas soluciones multipropósitos eso muchas gracias muchas gracias a ti Carla y bien ahora en el mes de noviembre queremos estar a cargo de Andy de Colombia queremos invitar a Adriana Gracia para que nos cuente de qué se trata su charla buenos días a todos como dijo Alejandra mi nombre es Adriana Gracia hago parte del Centro Nacional de la Agua y la Biodiversidad de la ANDI y desde Colombia estaremos organizando una charla titulada implementación del marco TNFD en el contexto latinoamericano caso Colombia la cual se realizará el 7 de noviembre recordarles muy brevemente y para quienes aún no lo saben que TNFD es un marco de divulgación y gestión de riesgos impactos dependencias y oportunidades que tienen tanto las empresas como instituciones financieras y se ha identificado como un instrumento fundamental para dar cumplimiento a la meta 15 del marco global de biodiversidad por parte de los gobiernos en este espacio hablaremos desde nuestra experiencia como grupo de consulta nacional de TNFD en Colombia como hemos ido impulsando y ayudando a las empresas a entender este marco y a animarse a ser pilotos o casos implementándolo también contarles y mostrarles sobre los comentarios que enviamos al TNFD sobre la versión 0.4 beta y cómo estos tuvieron la intención de bajar este marco a nuestro contexto regional y rico en biodiversidad como todos lo conocemos además queremos que en este espacio las empresas e instituciones financieras de América Latina conozcan de una manera mucho más sencilla y amigable los retos que pueden llegar a tener e incluso lecciones aprendidas en cuanto a la implementación de este marco es por esto que en esta charla también contaremos con la presentación de una de nuestras empresas líderes para que comparta su experiencia en la implementación del TNFD y por el momento aprovecho este espacio para recordarles que el 18 de septiembre se lanzará la versión 1.0 del marco e invitarlos también a unirse al foro del TNFD para que puedan acceder a mucha más información y conocer pues todos los temas que está tratando este marco muchas gracias muchas gracias Adriana sin duda súper interesante y bueno finalizando el ciclo de charlas de este año en el mes de diciembre será el turno del GRI y Laura Rodríguez nos va a comentar de qué se trata su charla adelante Laura muchas gracias Alejandra y bueno para cerrar con broche de oro esta serie de charlas que vamos a tener alrededor de la naturaleza y biodiversidad el GRI que es el arquitecto del estándar de sostenibilidad más utilizado a nivel internacional y regional estaremos presentando el nuevo estándar la revisión del estándar temático 304 correspondiente a biodiversidad que se desarrolla en el contexto del lanzamiento que tuvimos en 2021 del sistema modular de estándares los cuales ya entraron en vigencia este año y en donde se revisaron los estándares universales que aplican para todo tipo de organizaciones se lanzó el programa sectorial que cuyo objetivo es poner a disposición pública estándares para 40 sectores y se adaptaron también los estándares temáticas donde está incluido este estándar de biodiversidad entonces en esta charla ahondaremos un poco en esta revisión la cual ha pasado por un proceso multiactor y también supervisado por la Junta Global de Estándares de Sostenibilidad y cuyo objetivo es representar estas mejores prácticas internacionalmente aceptadas y también que están alineadas con los instrumentos intergubernamentales autorizados más relevantes en temas de biodiversidad desde 2022 se expuso este borrador del estándar y ya todos los comentarios que recibimos de los expertos de los profesionales en el tema están siendo analizados y esperamos que para el último trimestre de este año ya podamos poner a disposición pública este estándar entonces los llevaremos a través de los contenidos y acompañaremos pues a las organizaciones en su adopción también aprovecho para comentarles que uno de esos contenidos puntuales que es el 3047 está nuevamente en proceso de consulta pública que corresponde al tema de acceso y distribución de beneficios mi colega Lila les va a compartir el link para que entiendan un poco mejor de qué se trata porque quiero invitarlos invitarlas también a que aporten con su experiencia con su experticia a sumarse a la construcción final de este estándar que esperamos esté disponible este año para todas las organizaciones gracias muchísimas gracias Laura bueno como pudieron ver este primer ciclo de charlas coordinado por Acción Empresas y Business for Nature promete mucho está muy interesante y con esa invitación quisiéramos cerrar este webinario y agradecerle su participación esperamos que su interés siga creciendo para construir juntos un futuro más positivo con la naturaleza y bueno cuando cierren el webinar les va a aparecer una pregunta de Zoom para evaluar este evento y para que nos vayan dando su retroalimentación para ir mejorando muchas gracias y nos vemos en las charlas hasta la próxima ¡Gracias!